Este lunes fue inaugurada la Feria Alimentaria 2022, en donde diversas empresas promueven negocios de la industria de alimentos y restaurantes, un evento considerado importante para la región de Centroamérica. Esta iniciativa tendrá lugar del 5 al 7 de septiembre, en el Centro de Exposiciones del Gran Tical Futura Hotel. En las diferentes regiones guatemaltecas encontramos una única forma ancestral y de gran valor para realizar nuestros platillos. El día de hoy estamos reunidos en un evento en donde se premia estos valores culturales guatemaltecos transformados en nuestra gastronomía y para mí es altamente placentero ser el primer presidente de la República que viene a esta Feria Alimentaria. Son más de 200 stands recientes en la Feria Alimentaria, quienes con diversas propuestas buscan demostrar su producción. Además, en la Feria se encuentra un puesto de venta de libros del Diario de Centroamérica y Tipografía Nacional, en donde se ofrece al público el libro La Cocina de la Agüe y Cocina Centroamericana. El precio de estos libros, tenemos Cocina Centroamericana a un valor de 50 quexales, ¿verdad? Y tenemos lo que es Cocina de la Agüe a un valor de 65 quexales. Estamos ubicados al final del recorrido, por lo cual pues invitamos a todas las personas a que visiten nuestro stand, vean el libro y se convenzan que es realmente un libro el cual contiene una riqueza culinaria chapina bastante amplia. Según la Cámara de Industria de Guatemala, en conjunto con la Gremial de Restaurantes y Procesadores de Alimentos, se tiene como objetivo lograr el desarrollo del sector de restaurantes del país con diversas actividades en esta Feria. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.